lo que esta de moda no me que ole que dice con patita viejón quiero que le escriba un corrido a mi hijo el junior viejón buen amigo y respetuoso nacido en la finiquera un muchacho muy calmado no le gustan los problemas pero de nadie se deja el que le busca le encuentra Carlos se llama este gallo Sandoval es su apellido su padre lo quiere mucho cantando aquí se los digo y que cante Tite Chávez el corrido es para el junior quiero que les quede claro es cierto soy muy calmado pero mis compas lo saben yo le entro a los chingadasos las veces que le han buscado Carlos nunca se ha rajado ahí le va su corrido compa junior a su hermano Brian Sandoval y arriba toda la raza de Florencia Zacatecas mi compa aunque yo soy muy calmado hay algo que me acelera odio las humillaciones más vale que me acelera más vale que me lo crean yo nací en la finiquera mi padre de Zacatecas los carros y las mujeres le gustan para entretenerte orgulloso de mi padre orgulloso de mi padre lo quiero mucho él lo sabe también conozco el negocio aunque mi edad no es muy grande buen amigo y respetuoso nacido en la finiquera un muchacho muy calmado no le gustan los problemas pero de nadie él se deja el que le busca le encuentra